Yo creo que es un escándalo, Pepe, la verdad es que creo que el reportaje es muy serio, trae fuentes, bueno, las que se pueden reportar, el reportaje está muy completo, la fuente, o sea, el New York Times sin duda es un periódico serio que no va a publicar cualquier cosa. Tomó los datos del reporte denominado Gobierno Espía, Vigilancia Sistemática, Periodistas y Defensores de Derechos Humanos en México, que fue elaborado por CITES en la, una organización auspiciada en este caso, o para este caso, por la Universidad de Toronto, Canadá, y reproducido en México por artículo 19 y por la Red de Defensa de los Derechos Digitales. Entonces, de nuevo, yo creo que es muy serio el trabajo periodístico que se hace y el trabajo de investigación. Dicho lo anterior, yo lo doy como cierto, personalmente, y ya la PGR, pues, si no tiene que ver y no se está pisando en los pies, tendrá que decirnos si sí o si no, pero al mismo tiempo no me sorprendió. Pero hay desconfianza, Alejandra. No me sorprendió. Pero hay desconfianza, y te voy a decir por qué. Porque Presidencia de la República, una vez que se conoció el lunes a detalle el amplio artículo de The New York Times, dice que no hay pruebas de que agencias del gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje. Y ayer, aquí lo pasamos en vivo casi casi, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que el gobierno no destina recurso alguno para espiar a periodistas ni a medios de comunicación. Y en ambos casos, el de la Presidencia de la República y el secretario Osorio Chong, se hace un llamado a quienes se asumen como víctimas a denunciar los hechos ante la PGR. Sin embargo, esto suena ingenuo, Alejandra, porque la PGR es una dependencia del Poder Ejecutivo. Pepe, normalmente en este gobierno lo que hemos visto es que cuando alguien acusa al gobierno, te dicen de entrada que no hay pruebas. Ahora sí que demuéstrame que soy responsable. Dos, una cosa es efectivamente acusar al gobierno y otra cosa es acusar a la gente que trabaja en el gobierno. Tampoco el gobierno es una entidad amorfa donde no hay individuos con nombres, apellidos, manos e intereses. Entonces, lo que está aquí de por medio es hasta donde un sistema que acostumbraba a operar durante 70 años operó con ese tipo de prácticas, donde espiaban a los periodistas, donde espiaban a aquel individuo que estuviera en contra del gobierno, que pudiera cuestionarlo, para después extorsionarlo. O debilitarlo. O tratar de negociar, ¿no? Esa es la famosa dictadura perfecta del gobierno PRI. Entonces, pues a lo mejor no podemos hablar del gobierno, a lo mejor no es una instrucción de la Secretaría de Gobernación, pero es dificilísimo pensar que con el tipo de personajes públicos que tenemos, con lo que el PRI representa, no haya individuos al interior del gobierno que estén muy tentados a aprovechar los sistemas que se adquieren para fines loables, como investigar a los cárteles, para abusos políticos que generalmente tienen malos fines. Perdón, a mí no me parece raro y no me parece aceptable. La pregunta es, ¿quién podrá defendernos? Entre hechos y dichos, aquí hay una aberración. No toca a las víctimas probar el delito. Toca al Estado mexicano perseguir de oficio o realizar de oficio una investigación y consignar a los responsables y castigar a los responsables, pero de oficio. ¿Por qué le están pidiendo a los aludidos víctimas del espionaje? Hablo de connotados o notables mexicanos, ciudadanos, periodistas, etcétera, derechos humanistas. ¿Por qué les cargan a ellos? Que investiguen. Es muy chistoso ver al gobierno hacerse la víctima, pero bueno. Ahora, la PGR es un organismo del Estado mexicano. No es independiente, no es una fiscalía autónoma. ¿Qué es lo que venimos peleando? Que se logre la autonomía de la Procuraduría. La ley no se ha puesto en marcha, pero ya está la ley. Falta la ley secundaria, pues, para darle figura. Y preguntémonos si realmente tienen incentivos a pasarla antes de que acabe este sexenio.